Varios manifestantes detenidos este sábado en una concentración del Partido Comunista en Moscú. Portaban pancartas contra Rusia unida al partido del presidente Vladimir Putin y de apoyo al líder opositor encarcelado Alexei Navalny. El gobierno ruso ha incrementado su presión contra opositores, periodistas independientes y activistas de los derechos humanos ante las elecciones parlamentarias de septiembre.